hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021 y que estás dispuesta a lograr hoy pues quiero como sanar muchas cosas que no he podido sanar digamos de una manera desde la parte de la racionalidad o desde la intelectualidad o desde la parte comportamental entonces veo que hay muchas cosas que están muy por allá en el inconsciente y que no me dejan como arrancar o seguir siento como algunos bloqueos entonces sí quiero como sanar más a fondo listo bloqueos ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? no, pues tengo una lista ah, pues saque la lista si la tiene lista tengo una lista que le hice bueno si se me pasa algo usted me dice qué más bueno, quiero sanar culpas sí sobre todo pues con mis hijos siento que no no pude como disfrutar esa primera infancia como cuando estaban bebés tenía muchas muchas cosas en mi cabeza y en mi vida que no me permitieron como vivir bien esa etapa y y si siento como que no no les di el afecto pues que el afecto y la atención que necesitaban en ese momento entonces a veces sí me me duele como eso y sobre todo con el primer con mi primer hijo sí pues hay una relación muy tensa ¿cómo se llaman? el el mayor se llama Cristian ¿cuántos años tiene? tiene 20 el siguiente María José tiene 13 y Juan Manuel tiene 11 y era muy muy enojona los gritaba mucho pues como que son cosas que quedan ahí de hecho más pues como le digo con el mayor sí siento pues que no yo estaba como muy muy inmadura yo quedé en embarazo a los 19 años entonces fue una etapa de mi vida como que se me cortó todo lo que yo tenía planeado y de alguna manera pues siento que me desquité con él obvio yo sé que no él no tiene la culpa pero muy en el fondo yo siento pues como como que sí me desquité con él y a raíz de eso o sea que Cristian su papá no es Diego no y los otros sí son hijos de Diego sí ¿cómo llaman el papá de Cristian? René si es Cristian el que necesita ayuda porque su papá ya no vive con su mamá él vive con dos hermanos que son medios sí su mamá ya está pendiente de Diego el que quedó ahí como en el aire flotando fue Cristian sí 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 y de hecho veo pues yo como que siento que él muchas veces dice yo yo para qué estoy aquí yo pues si yo me voy no le haría falta a nadie sí él siente que se le estorbo sí entonces obviamente pues nosotros siempre tratamos como de integrarlo en todo como de de que él se sienta parte de pero no yo siento que él no no se siente parte pues como de de la familia de este núcleo y muy desubicado pues obviamente en la vida terminó el bachillerato y empezó a estudiar una carrera que luego dejó en este momento no está estudiando no no tiene pues como ninguna motivación de hacer digamos algo con su vida y y no ya pues si yo entro a a digamos a tratar de hablar con él o de aconsejarlo la respuesta es no me presiones que yo no sé qué quiero entonces sí pues como que eso me afecta mucho pues obviamente y tiene una miopía muy tenaz que me imagino que también viene por ese lado yo sí soy de las que piensa que las enfermedades son casi que el 100% psicosomáticas consecuencia de las emociones de origen emocional sí listo siguiente qué más vas a cambiar o retirar hoy bueno siguiente culpas pues también como con mis papás porque papás cuántos tienes tú bueno mi papá y mi mamá ay qué susto me dio pensé que eran gay no sí mis padres eso suena mejor yo salí muy chiquita de la casa porque nosotros vivíamos en un pueblo entonces hice la primaria ya y luego ya me mandaron a estudiar pues a la ciudad y desde los 10 años prácticamente yo viví con mis tías mis abuelitos pues mi abuelo que era el que estaba vivo en ese momento y tengo como esa sensación de que no no disfruté a mis padres no que no pude dedicarles pues tampoco como el el tiempo porque luego ya me fui también a estudiar a Medellín y ya cuando regresé ¿cómo llamé el abuelo con el que viviste? se llama él se llamaba Cristóbal Colón ¿y cómo le decían? Colón mi abuelo Colón yo le decía Don Colón ¿ya murió? sí ¿eres el papá de quién? de mi mamá ¿qué más vas a cambiar hoy o retirar? bueno muchos miedos miedo como al a la crítica sobre todo a mis colegas he tenido varios proyectos digamos como de este tipo de de terapias holísticas y cosas así y no he podido arrancar nunca pude arrancar no, no es que usted tiene que cortar el cordón umbilical con la universidad a usted ya estudió ya salió de allá ya les pagó lo que le cobraron ya si usted quiere irse por aquí se va por aquí no tiene por qué controlarla es que si se va por ahí le quitamos el cartón no, ya no lo pueden quitar el cartón es que si se va por ahí entonces no decimos que usted regresa de aquí no digan ustedes acá me están dando empleo o vea yo les doy esta dirección para que me manden el mercado cada mes no, ya corta ese cordón que le provocó que le provocó hacer brujería africana haga brujería africana pues ya usted les pagó para que no la estén cuestionando ni controlando si entonces es como eso quitarme pues como esas esas taras que tengo con respecto a eso pues como que y de ahí pues se derivan algunas frustraciones como no sé me pasa que a veces quiero como hacer algo empezar a hacer algo digamos un ejemplo sencillo coger el hábito de hacer ejercicio digamos bueno empezar a hacer ejercicio un mes y empiezo y nunca logro como terminar porque algo pasa entonces a ver y es que el ejercicio ahí me han dicho que es bueno para la salud el ejercicio no, bueno sí sí pero ese es como un ejemplo solamente pero también en proyectos no, es que usted no me ha dejado terminar si el ejercicio es bueno para la salud que hagan ejercicio los enfermos usted y yo estamos aliviados para que hagan ejercicio yo nunca en mi vida he hecho ejercicio tengo 73 años y mi salud es envidiable vea a mí me llama la atención unos jóvenes que yo veo en esos spa o en esos salones de ejercicios oiga si usted viera qué musculaturas qué cuerpos y vaya pongo las a cargar una troza de madera un tronco vaya a poner ay no, 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 qué pereza yo no voy a cargar eso les quiebra las uñas sí, no, no entonces para qué hace para qué su ejercicio pero no, solamente me pasa con el ejercicio por ejemplo digamos quiero meditar entonces voy a empezar a meditar listo el primer día perfecto el segundo día perfecto el tercer día empiezan estoy meditando y empiezan a llamar bueno algo pasa o sea es como que como que hay algo que no me deja y qué buscarías con la meditación lo que pasa es que tu mente profunda es muy sabia y a lo mejor te está diciendo Daisy no bote corriente no pierda tiempo por ahí no es vea tengo de 33 años y nunca en mi vida he meditado no sé qué es eso sí bueno son como sí son como esas cosas de pequeñas frustraciones no pequeñas frustraciones no lo que pasa es que su ser interno es muy sabio y le dice que por ahí no es sentarse y y otra corriente hay una hora de su vida que la necesita para otras cosas que la necesitan sus hijos no por ahí no es es verdad no vamos a otras cosas distintas pero eso por ahí no era su misma mente se lo estaba diciendo bueno tengo muy mala relación con mi suegra eso mala relación con mi suegra no he podido ¿cómo se llama sin apellido? se llama Luz pues todo el mundo le dice Luzi con mi suegra Luzi oiga si usted supiera como le digo yo a Luzi ¿a quien no adivina como le digo yo a Luzi Luzi así le digo yo a Luzi el viejo Luzi ¿no he visto videos donde yo estoy? sí he visto muchos videos Luzi Luzi así como como venga pero pero me es algo que me incomoda mucho y me genera muchos mucho resentimiento y ese mismo sentimiento lo tengo con mi ex con el papá de mi hijo ¿resentimiento? ¿con René? papá de Cristian mi relación con mi hermano mayor también es mala muy muy tirante muy incómodo ¿cómo se llama? Mauricio listo bueno últimamente aunque aunque en estos días pues que he estado pensando si es como desde la adolescencia tal vez que me entra una tristeza profunda y no sé de qué son como momentos de de ¿te entra o se te sale? de repente parece que es que le sale porque la tristeza está adentro a veces se me sale una tristeza profunda y se me sale porque porque se me sale también en forma de lágrimas una tristeza profunda una tristeza profunda y no sé por qué listo y y soy muy desconfiada no sé tal vez tal vez lo aprendí de de personas que yo creía que eran como muy auténticas y resultaron muy falsas y entonces desde eso como que las personas que son así como muy cariñosas y que entran de una vez como a a mostrarme cariño como que me freno y no me generan como desconfianza no sé pues listo esto e iba a decir otra cosa y se me olvidó bueno seguro no era Alzheimer eso se llama Alzheimer bueno eso también hay que corregir y bueno en esa parte yo creo mucho pues como en la en la energía y en las vibraciones no soy usted no puede decir eso a sus colegas no 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 hay donde Freud se entere eso que usted está diciendo le aplica lo mismo que le aplicó a Jun le dice hasta aquí llegamos vale a usted por su lado que yo sigo por el mío con el psicoanálisis le dijo Freud a Jun sí pero pero sí me llama mucho la atención como esa esa parte pues como de la energía la sanación de punto como a través de la energía que uno produce con las manos bueno y el mundo de los de los ultrasensorial ultrasensorial como que si me da curiosidad saber que hay más allá de o sea a veces siento como que yo yo que estoy haciendo aquí tiene que haber algo más yo pues como que cuál es mi papel aquí pero le tengo noticias usted no es la primera usted no fue la primera usted puede que sea la segunda pero el primero fui yo en pensar eso ah bueno entonces voy por esa línea por esa misma línea a veces siento como que no no tengo un propósito acá como que entonces eso si vamos a buscarlo porque si lo tiene siento que no tengo un propósito si lo tiene lo que pasa es que no lo ha no tiene claro cuál es quiero saber como cuál es esa contribución que yo vine a hacer aquí pues porque yo sé que le contribuyo a mi familia a mis hijos bueno y no quiero sonar desagradecida pero pero si es como que y entonces eh estudié me especialicé y pues ya solo ya soy mamá y que le pare poquito ser mamá hasta ahora ningún hombre lo ha logrado ninguno si eso me genera eso me genera muchas cosas o sea tengo que como que sintonizar bien esa parte yo yo me considero una persona exitosa porque tengo una familia exitosa amorosa pues el éxito se puede medir en muchas de muchas maneras pero si me gustaría como si tengo como esa frustración de no haber podido eh digamos ejercer bien mi profesión como que no haberle sacado provecho a lo que pues ahí fue que ya usted se murió no pero usted no sabe que le faltan 49 años todavía 49 eso te falta porque cuando me va a morir es que 41 y 49 suma 90 ah bueno si está bien si 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 y hablando si hablando de que hablando como de esas vibraciones nunca me ha gustado mi nombre ay porque no lo cambia usted va a una notaria y un paso vea vengo a cambiar mi nombre quiero ponerme a partir de hoy anacleta no 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 eso es muy eso no no o sea no no esa no es una opción porque entonces pancrasia usted tiene entonces yo lo que quiero es como aceptarlo solamente aceptarlo y ya que me guste no me gusta mi nombre porque no igual no lo voy a cambiar entonces bueno algo que bueno que me ayude pues como aceptarlo eso pues como a nivel emocional a nivel físico tengo miopía mi hijo pues también tiene una miopía más grave que la mía tengo quistes mamarios que alguna vez llegué a pensar que era cáncer pero bueno tampoco se dio pues como las citas y esas cosas de la EPS nunca supe y creo que no porque por lo menos no son graves ahora usted porque sabe que no son graves ya se hubiera muerto si fueran graves si claro si hace unas dos semanas bueno esta última semana no me pasó pero me venía pasando que estaba bien y de repente me daba como un dolor de cabeza como cuando se le congela el cerebro como cuando uno se come un helado pero así de repente entonces me estaba como empezando a asustar esta semana no me ha pasado pero si me pasó como en tres ocasiones no sé me gustaría punzadas en la cabeza el estómago se me inflama mucho el estómago a veces he tratado pues como de cuidarme con la alimentación los lácteos casi no ya no no los consumo porque si me di cuenta que era más cuando consumían los lácteos y a veces si me da como un dolorcito agudo en la parte en la abajo como de la costilla izquierda no sé qué queda ahí no sé si es el páncreas o el hígado pero por ahí listo bueno venas varices desde que estaba pequeña se veían las venas como azules y y ahora pues se están empezando como a pronunciar y a veces me duele a pues solo controlas tú con unas medias que son especiales para eso y de vez en cuando descansando alzando los pies sí pero si me gustaría saber como el origen emocional de eso porque porque si fue desde muy pequeña que que empecé a mirar pues como eso eh bueno siempre he sufrido como por el por el sobrepeso no que me sienta pues así gorda impresionante pero sobrepeso oiga y usted donde sacó eso no hay si creo que usted está escuchando me tiene que ver los cachos es que sobrepeso una cosa que está como me la recetó a mí el médico no Aurelio consígalas así con estas medidas y me dio las medidas y yo veo que tú las tienes pero pero tengo eso aquí no hay que sacarle eso de ahí el sobrepeso lo tienes ahí tú iba a poner aquí sobrepeso mental sobrepeso mental sobrepeso mental porque a veces si me me afecta no pues el sobrepeso mental como te perjudicia listo bueno eh alguna vez me doble en Medellín me doble el pie derecho y a veces me duele como que yo no sé si es en luna llena o qué pero como que a veces me duele así de la nada me empieza a doler tuve como un esguince y y me quedó ahí como la inflamación tengo como una bola ahí supo de mucho tiempo el pie derecho el pie derecho sí no sé qué hay ahí y bueno eso pues como de la parte física me gustaría lo que decíamos pues ahorita como encontrar el propósito saber cuáles son mis dones o mis talentos y si se puede pues desarrollarlos me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con energía magia sanación entonces si quisiera saber como si puedo recordar si en algún en algún tiempo o alguna vez tuve algo de esto y si lo pudiera retomar pues sería fantástico porque me gusta me encanta ah y bueno ya ya hablando pues como de otras cosas ya más salidas cuando estaba adolescente me pasaba mucho que sentía que alguien me ahorcaba estaba dormida y sentía como que alguien me ahorcaba y alguna vez como que tuve la fuerza de levantarme sentarme y desde esa vez nunca más ah no si después ya ya pasó pero pero esa vez esa primera vez al otro día me llamaron a contarme que había fallecido un amigo en otra ocasión que me pasó fue 15 días antes de fallecer mi papá yo sentía que alguien me estaba abarcando y fue así pues también como muy muy claro muy y muy muy traumático me dio mucho susto y a los 15 días falleció mi papá mi papá estaba enfermo pero pues si me ha si me ha pasado como que pasa algo así y y no sé si soy yo la que dice como que algo algo malo viene entonces malo malo que tu papá ya regresaba a la dimensión de la que vino pues no pero pero sí porque porque es muy doloroso pues desprenderse de ellos y y de hecho eso es algo que también quisiera pues poder de pronto sanar porque todavía me duele demasiado cuando pienso en ellos se me hace un nudo en la garganta y no es cuestión como de soltarlos o dejarlos ir porque pues bueno ya ya uno tiene que aceptarlo pero sí como tratar de de que no me genere como tanto dolor porque bueno eso alguna vez también eso fue hace por ahí unos cinco años yo estaba dormida y yo sentí que abrí los ojos y miré un ser alto como con no sé si era como el traje era como pegado al cuerpo y pues como estaba oscuro no sé si era negro o azul muy oscuro pero entonces me asusté mucho y yo empecé a decir a llamar al arcángel Miguel como arcángel Miguel ¿acaso sabe extraterrestres? no sé que va a saber Miguel de eso si Miguel se la pasa por ahí volando con esas alas de plumas que tiene a mí me daba mucho susto y yo lo único que hice fue llamar a Miguel y resulta que cuando yo me desperté o sea abrí los ojos de verdad yo tenía a mi esposo así así agarrado como del susto y en ese momento mire que de la boca de este ser salió como una luz de color azul así como algo así y ya se fumó y me dio mucho susto pero como que bueno otra vez hace por ahí dos años también estaba dormida y encima de mí así en la parte de arriba pues en el techo mire un demonio grande rojo así tal como lo pintan en las películas en las películas en las películas bueno pues sí porque como yo no sé yo no sé cómo es lo he visto hace películas y sí era como que me quería asustar entonces yo lo único que hice fue como no podía hablar no podía gritar no me podía mover pero hice como el esfuerzo y pude decir como no te tengo miedo yo creo en Dios Dios ¿cree en Dios? usted no sabe que Dios fue el que creó todos los demonios no hay nada según los creyentes que no haya sido no creado por Dios todo cuanto existe fue creado por Dios por lo tanto él creó los duendes los demonios las brujas los vampiros creo todo eso creación de Dios o sea que son hermanitos tuyos porque todos los seres vivos que Dios creó son sus hijos todos y si todos son hijos de Dios todos son hermanos entre sí o sea que usted es hermanita ese demonio sí pero no sé qué vino a hacer y no sé qué quería ¿cómo qué vino a hacer? vino a saludar a su hermanita no es que para eso inventaron la lógica eso le explicaba Sócrates a Platón decía Platón sí la lógica es muy bonita pero poniéndola a funcionar si uno la deja en teoría lógica que no se utiliza esa lógica que se muere sí sí me gustaría yo por eso le digo Lucy a ver eso me gustaría saber como pues no sé si tenía algo que decirme o para qué vino o por qué o puede ser un imaginario es que usted no sabe el poder de la mente sí también también listo ¿quién se ha muerto que te haya querido? uf tengo una lista se murió uf se murió mi abuelita materna cuando yo tenía ocho años y fue muy 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 triste abuelita materna ¿cómo llama? Delia listo ¿quién más murió? se murió mi tío paterno el hermano menor de mi papá que también era muy cercano pues a nosotros Jesús una tía materna también muy muy cercana se llama Isabel todo el mundo le decía la tía Chava era la tía Bonachona de todos y mi papá mi mamá mi abuelo ¿cómo llama el abuelo? Colón mi papá y a mi abuelo paterno no lo conocí él falleció antes de nacer nosotros mi mamá socorro listo vamos a comenzar a ver qué pasa bueno voy a hacer un corte en el video hago un corte una pausa una pausa ya estamos grabando ok qué vas a decir que si me gustaría recordar o o incrementar esa capacidad para aprender idiomas o recordar pues los idiomas y para qué quieres y para qué quiere eso porque yo quiero viajar y yo no viajo sí Aurelio Aurelio ¿usted cuántos idiomas habla? ¿cuántos? solo español nada más solo español y viajo por todas partes y viajo por todas partes a ver entonces usted cómo se defiende ah ok tú habla el idioma el traductor de google habla el idioma que tú quieras yo llego a un restaurante en Dinamarca no entiendo nada lo que hay dice en ese menú pero lo enfoco con esto y aquí me aparece en español y yo le digo al mesero ah bueno entonces pásenme la aplicación no la aplicación es el traductor de google o tú le hablas en español y le dices háblele a él en italiano entonces tú hablas en español y esto habla en italiano el fulano habla en italiano y a ti te lo pone en español para escucharlo en directo ya no los idiomas no hacen tanta falta como antes pues sí sí es verdad no, no vote corriente con eso que ese tiempo lo necesitamos para abrazar a sus hijos sí bueno entonces vamos a comenzar cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida niña o grande miedo o enojo triste o abuelo y al llegar a cinco quiero que me digas eso que piensas uno dos Dos, si era de día o de noche, tres, piensa en ese momento de tu vida, niña o grande, triste o miedo. Abuelo o abuela, cuatro, si era de día o de noche, con quien estabas, cinco. Si estaba sola o con alguien. Cuando mis papás nos llevaron a conocer el mar, fue la primera imagen que se me vino. Ok, estamos conociendo el mar, te va a gustar, mira que inmensidad, que cantidad de agua. Disfruta la brisa, la playa, las gaviotas, las palmeras, el sonido de las olas del mar. Disfruta todo eso. Corre por esa playa. Siente el aroma del agua, del mar. Siente la brisa en tu rostro. El sol. ¿Y estás contenta? Sí. Ah, es que eso es muy bonito, eso es tan grande. Y esas gaviotas como vuelan, como suspendidas en el aire. Disfruta eso tan bonito. Sí. Y mientras estás disfrutando ese mar, ve profunda a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 sale corriendo y mi hermano llega llorando botó la moto allí en el patio y entró llorando esperemos saber qué fue lo que le pasó a tu hermano permítele a mauricio que se exprese a través de tu mente es mario el menor entonces permítele a mario que se exprese qué fue lo que pasó iba en la moto y cerca de la casa hay un centro de salud con un muro blanco y en ese muro escribieron un graffiti refiriéndose a mi papá mira cualquiera puede escribir lo que quiera estamos en un país libre el problema está en que lo demuestre y observa si en ese graffiti lo demuestra porque yo puedo decir misa cantada si quiero y puedo repartir hasta comunión pero si no soy cura no vale de nada yo en un graffiti puede poner lo que quiera puedo poner que Cristóbal Colón no descubrió América si alguien me lo cree problema de él pues yo no tengo como demostrarlo igual aquí pusieron que tu papá se iba a morir si algo tenemos seguro es eso que pusieron que está en está con otra señora y lo probaron si van a tener un hijo y lo probaron sí ¿y cómo lo probaron? si estaba con ella y y tuvieron un hijo yo quiero escuchar la versión oficial Bernardo permítele a Bernardo que se exprese a través de tu mente permite la colección psicoespiritual Bernardo ¿es cierto lo que está diciendo Daisy? sí ¿qué tienes para decirle a tu hija entonces? me equivoqué yo no diría así Bernardo porque si yo fuera tu hijo ese otro hijo a mí no me gustaría que mi papá diga que yo soy producto de una equivocación no como hombre te puedo más el deseo punto porque eres humano o tú eres San Bernardo 12 porque hay como 11 primero en la lista de la santidad tú eras santo vea Bernardo y si usted es santo yo soy arzobispo no ni usted es santo ni yo soy arzobispo un ser humano carne y hueso pero no podemos decir que tu hermano que tu hijo es producto es producto de un error y ese niño Bernardo tú ya sabes que es hermanito de Daisy Aurelio usted porque sabe que son hermanitos tienen los mismos abuelos no son hermanitos tiene el mismo papá no son hermanitos entonces no vuelvas a decir que ese niño es producto de un error o es producto de un acto humano porque tú todavía no eres santo te falta mucho y a mí también lo importante es que tu hija lo entienda y que tu hija no te juzgue porque a lo mejor tu hija como humana que es el día de mañana también va a hacer sus cositas ¿qué más tienes para decirle a tu hija? y mientras lo piensas te hago dos preguntas Bernardo dos preguntas que acostumbro ¿tu hija es fea o es linda? es linda entonces dígaselo ¿y es inteligente o es tonta? es muy inteligente entonces también dígale eso y despídete de ella para que sigas tu proceso ¿estás en la luz? sí nos hemos visto ¿quién más está contigo ahí en la luz Bernardo? ¿está el abuelo Colón? sí pues pásalo para que Daisy lo salude Daisy saluda al abuelito me da la bendición me da la bendición te recibe la abuelo ¿quién más está ahí contigo? está socorro estamos todos en familia ah no entonces pásala pasa socorro primero Daisy saluda a tu mamá y socorro te hago las mismas dos preguntas que le hice al abuelo tu hija ¿es fea o linda? es fea ¿tonta o muy tonta? tontis caíste en la trampa caíste en la trampa socorro caíste en la trampa ¿es inteligente? ella sabe que es muy inteligente ah entonces dígaselo oye socorro ¿le quieres dar un abrazo psicoespiritual a tu hija? sí aquí la tengo agarrada eso entonces abrázala mientras yo tomo café dale un abrazo poderoso de oso cariñoso no la sueltes mientras yo tomo café socorro es tu hija la conoces más que yo la hiciste le diste ese cuerpo que tiene la armaste desde cero ¿qué consejo le das hoy a tu hija linda y super inteligente? que no se amargue la vida no te amargues la vida hay que disfrutar todo mientras uno pueda mientras puedas disfruta todo yo estoy bien yo estoy bien y no hay nada que perdonar y no hay nada que perdonarte todo quedó dicho todo quedó dicho estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien socorro yo voy a leer lo que escribí con tu hija a ver tú a ver tú que le aconsejas en cada punto tenía culpas sentía que no pude disfrutar la primera infancia de mis hijos también de mis hijos no pude disfrutar y hacerlas Cada quien hace lo que puede. Cada quien hace lo que puede. Hay que disfrutar ahora. Disfruta ahora. Nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido. Y ellos aprecian lo que has hecho hasta ahora. Y ellos aprecian lo que has hecho hasta ahora. Socorro y con respecto a tu nieto Cristian, ¿qué le quiere decir a tu hija? Él llegó cuando tenía que llegar. Él llegó cuando tenía que llegar. Y llegó a dar amor. Llegó a dar amor. Eso es lo que él tiene que hacer. Y eso es lo que él tiene que hacer. Entonces tranquiliza a tu hija. No hay por qué preocuparse. No tienes por qué preocuparte. Todo llega en su momento. Todo llega en su momento. ¿Cuándo tiene que llegar? Lo estás haciendo bien. ¿Tú estás haciendo bien? Mi chiquita. Mi chiquita. Pues damos cinco abrazos a tu chiquita. Eso vale cinco. Grandes, de oso. Y yo espero aquí mientras tanto. Pues tu chiquita se te creció. Socorro. Y quedó bonita, inteligente y buena mamá. Se te creció la chiquita. Le pasó a un amigo mío, dueño del circo Modelo. Un día se le creció el enano. Y ya no lo puedo mostrar más en la función. Como el enano del circo. Así le pasó a tu chiquita. Socorro. Te quedaste sin chiquita. ¿Ya leíste los cinco abrazos? Sí. ¿Qué más le quieres decir a tu chiquita linda? ¿Ya la parte de tus nietos quedó lista? ¿Ya la parte de tus nietos quedó lista? Sí. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía culpas con mi papá y mi mamá. Salí muy chiquita de la casa. Y desde los diez años viví con mi abuelo Colón. Bueno, ese punto. ¿Qué le vas a decir a tu hija? ¿Qué le vas a decir a tu hija? Siempre quisimos lo mejor para ustedes. Socorro. Sí. Así eso implicará quedarnos sin ustedes. Entonces chiquita retira esa culpa. Ya perdió validez. Y vamos al punto siguiente. Tenía miedo a la crítica de mis colegas. ¿Qué le vas a decir ahí? Socorro. Tiene todo para hacer lo que quiera. El que quiera criticar, que critique. Esa es. Esa es. Desde que haya perros en la calle, alguno va a ladrar. ¿Cómo los controla uno que no ladre? Ese es imposible, Socorro. Es que ni poniéndole bozal a todos los perros. Ella ha hecho muchas cosas por mucha gente. Díselo. ¿Estás orgullosa de tu hija? Sí, mucho. Eso vale otros cinco abrazos. Y yo, mientras tanto, tomo un poquito de café. Cinco abrazos. Eso vale lo que le estás diciendo. ¿Cuántos llevas? Como siete. Ay, esta tramposa se me pasó. Vamos al punto siguiente. Tenía frustraciones. Entonces, ¿desfrustas a tu hija ya? Desfrústrala. Sí. Listo. Siguiente. Esto tiene que ver con una contemporánea más o menos de tu edad. Socorro, te doy pistas. Te doy otra pista. Tú eres para Diego. Lo que la persona, cuyo nombre no te digo, es para tu hija Daisy. Necesitamos normalizar esa relación. Árbol que crece tosido, don Aurelio. Ella no va a cambiar. Esa es. Socorro, estamos de acuerdo. Loro viejo no aprende a hablar. Genio y figura hasta la sepultura. Sí. Y a usted ya sabemos que le falta poquito. Entonces, lo mejor es aguantarla así como es. Como el árbol que está torcido. Y uno le lo aguanta que está torcido. Sí. Ese ejemplo del árbol está muy bueno, Socorro. Mientras pueda que se haga la sombra, el árbol torcido. Que al fin y al cabo siempre da sombra. Ella la ha manejado muchos años. Puede seguir manejándola. Eso. Estamos de acuerdo ahí, Socorro. Entonces, grábalo eso en el corazón y en la mente a tu hija. Ella mismo dijo una vez que hay que aceptar a las personas tal como son. Estamos de acuerdo. Entonces, que aplique lo que predica. Llamo al punto siguiente. Tenía resentimiento con el papá de mi hijo Cristian. René. Yo también. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si no fuera por René, tú no tendrías a tu nieto. Y tu hija no tendría a Cristian. Así de sencillo. Sí. Eso es como una operación cesárea para alguien que está en embarazo. Sí, yo sé que eso no es bueno que lo rajen a uno en la panza. Yo sé que eso duele. Pero sí. ¿Y qué quedó después de la cesárea? ¿No quedó ese hijo? O cuando uno está mostrando al hijo bien orgulloso, empieza a decirle a la gente, Ah, sí, pero vea la rajadura que me quedó, vea la cicatriz que tengo. Sí, muy bonito, muy inteligente, pero la cesárea que me hicieron. No, ninguna mamá dice eso. Con orgullo muestran a ese hijo. Igual aquí. Si no fuera por esa... Sí, acá no hay nada que hacer. Exacto, si no fuera... Eso. Si no fuera por la rana René y esa cesárea, hoy no estaría Cristian. Entonces le dice, ¿y perdona a la rana René? Sí. Perdónala. Eso te costó Cristian. Haga de cuenta que eso pagó por Cristian. Ese fue el valor de Cristian. Aurelio, pues que me tocó pagar mucho. ¿Eso quiere decir que Cristian vale mucho? ¿O no? Sí, es verdad. Ah, eso es. Entonces ya sabes cuánto te costó Cristian. Ya sabes cuánto valió. Lo más valioso entonces que tengo. Estamos de acuerdo. Si ves que cuando uno mira los dos lados de la moneda, ya ve distinta la cosa. Sí. Sí. Y Cristo siempre enseñó el perdón. Y Cristian, si tú le agregas una O, queda cristiano. Entonces listo, ¿perdonala a la rana René? Sí. Listo, vamos a otro punto. Socorro, esto tiene relación con tu primogénito, con tu hijo mayor. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cómo vamos a arreglar esa relación entre los dos hermanitos? Ella lo desbancó, por eso fue que... Ya. Más claro no canta un gallo. más claro imposible, si lo quiere más claro que le eche un vaso con agua lo del banco entonces ahora que ya tu hija lo entiende ya va a ser diferente la relación ya es un poco mejor desde que nosotros no estamos bueno, llegamos llegamos a un punto interesante socorro una tristeza profunda muy profunda por abajo en tu hija que estaba ocasionando esa tristeza profunda muy profunda la soledad entonces la soledad para retirar la tristeza profunda vale 10 abrazos no es que está muy profunda si estuviera más superficial con 5 cuadrábamos pero está muy honda 10 abrazos para compensar el sentimiento soledad ¿cuántos llevas? 7 a eso sí tengo que estar atento porque si me demoro no, yo ya llevo 15 no es que usted no me preguntó no paren 10 10 listo el último bien apretado eso punto siguiente era muy desconfiada uno no puede responder por lo que vayan a hacer los demás ya, listo si lo quieren más claro que le piquen caña punto siguiente quiero descubrir mi propósito entonces socorro ayúdale con eso uno es el propósito que le quiere imponer a uno la sociedad tienes que estudiar tienes que casarte tienes que comprar una casa tienes que comprar un carro tienes que tienes que tienes que pero ella sabe que el propósito de bajar a la tierra es vivir amar experimentar aprender disfrutar y eso es lo que le hace falta disfrutar listos cinco puntos entonces colócale mucho disfrute que se le salga hasta por los oídos punto siguiente tiene que ver contigo socorro te doy pistas tiene que ver con algo que ocurrió en la pila bautismal ya le estoy dando pistas tiene que ver con algo que tú escogiste ahora sí ya sabes a qué me refiero sí ah sí ahí sí la risa pues a tu hija no le gusta ese nombre ¿qué vamos a hacer? nada ¿qué vamos a hacer? ¿qué situación? ella preguntó que por qué le habían puesto ese nombre y y le explicamos que era porque donde vivíamos nadie tenía ese nombre y queríamos un nombre único para ella que ella fuera única porque ella es única pero bueno pero no le gustó pero le voy a dar una pista socorro a tu hija le gusta mucho todo lo que tiene que ver con Grecia Santorini casas ahí en esa montañita así a la orilla del mar pintar de blanco dígale que eso era una diosa griega la diosa Daisy convénzala de si verá como ahí si le va a gustar el nombre yo tomo café mientras usted le inventa una historia de Grecia de la antigüedad de la mitología griega era una de las siete diosas del olimpo como va socorro bien solo es un nombre como una mesa es un a las personas solo les colocamos nombres eso no interfiere en la esencia y lo importante es la esencia perfecto entonces ya convenciste a tu hija de que lo acepte sí bueno punto siguiente miopía si la luz te autoriza tú puedes hacer algo por la vista de tu hija aplicarle el bálsamo mágico sanador el bálsamo oftálmico que esa visión de tu hija quede como visión de egipcia que esos ojos queden bien embalsamados endereza lo que haya que enderezar ajusta lo que haya que ajustar une lo que haya que unir que quede viendo mejor que un águila listo punto siguiente parece que tu hija estaba somatizando algo en los senos en las glándulas mamarias encuentra que era p có par está par 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 Preocupaciones, miedos Entonces le retiras eso Le aplicas el bálsamo mágico Sanador de quistes mamarios Que esos pechos de tu hija Queden mejor que pechos de egipcia A limpio Ponto siguiente A veces tenía punzadas en la cabeza Aplausos Que he estado acasinando eso No sé Eso ya le fue retirado Hazle una introspección Una visualización interior A la cabeza de tu hija Y observa si eso ya no está Todo se ve bien No hay nada malo Muy bien Punto siguiente A veces se me inflamaba el estómago Rabias Eran las rabias Estaba tragando rabias Entonces retírale ese chamuco a tu hija Retírale esos enojos Y ponle un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara Mejor que ese El mejor genio que encuentres En el planeta Colócaselo a tu hija Paciente Tolerante Tolerante Alegre Comprensiva Cariñosa Tierna Romántica Sexy Erótica Sensual Va a quedar como nueva Eso es lo que necesitamos Socorro Que quede nueva hoy Bueno Punto siguiente Desde niña O desde pequeña A veces se me veían las venitas Y ahora como son un poquito grandes Las venotas Y a veces ni las notas ¿Qué hacemos ahí? Socorro Las venas son al cuerpo Como los ríos Son al planeta Si se secan los ríos Se muere toda la vida del planeta Si se cierran las venas Ya no llega alimento a las células Y mueren Las venas son como los ríos Llevan los nutrientes Llevan el oxígeno Llevan las defensas Todo circula por ahí Es como de familia Pero no es grave Eso no es grave Es de familia Bueno Punto siguiente Imagínate lo que se inventó tu hija Tenía sobrepeso mental Entonces le haces Una cirugía mental Una banda gástrica mental Para quitarle sobrepeso mental A tu hija Cuidado No 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 Ya no 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 ¿Ya le hiciste la cirugía gástrica? ¿Ya? Listo A veces siento un dolor en el pie derecho Desde una vez que tuve un erguince Le aplicas el bálsamo mágico pedestre y se lo retiras Ahí está muchacho ¿Qué te dio risa, socorro? Que viene que yo le arregle todo Pues arréglaselo Listo Punto siguiente Tu hija quiere saber si en alguna vida anterior Ella fue sanadora O bruja O curandero Que si tuvo alguna relación Con la medicina No sé si venga de otra vida Pero ella tiene la capacidad de sanar Con las palabras, con las manos Perfecto De escuchar Entonces imagínate la herramienta que tiene ya a su disposición La hipnosis La psicología ¿Ya? ¿Tiene las herramientas? ¿Ya es cuestión de que empiece? Entonces vamos al punto siguiente Una sensación que tiene tu hija Como de que la van a ahorcar cuando algo va a ocurrir ¿Por qué no le cambiamos esa sensación por otra distinta? Que le rasque el dedo gordo del pie O que le dé risa O que siente una sensación de euforia Cámbiale eso por otra sensación distinta, socorro Pero eso es que uno sienta que lo están ahorcando Para darle un aviso Parapsicológico Extrasensorial No, no Cámbiale eso Que ella sienta mariposa en el estómago Como cuando estaba enamorada Ella sabe cuando va a ocurrir algo Listo Todo eso está bien así, socorro Pero ya no pasa Ya Ah bueno, entonces cerremos ya ese capítulo Ya lo controla Listo Bueno En dos ocasiones Ella ha tenido la sensación Estando dormida De sentir una presencia Eso fue real o imaginario, socorro Todo lo imaginario puede ser real Listo Entonces ya tu hija puede manejar eso Sí, ya Todo eso, socorro, terminamos Sin embargo, hazle una última revisión a tu hija Al fin y al cabo tú la armaste La conoces por dentro Observa si hay que retirar o cambiar algo más Y lo haces Tener un hinten Y lo haces Asi Que es tan lejos Y lo haces Es Que es tan lejos Estoy poniendo alegría en su corazón Bastante Que se le salga por todos los poros Por los huequitos de las orejas Que sea la más alegre de todas las contentas ¿Listo? Listo Bueno, socorro, terminamos Entonces aquí hay dos opciones Una, despierto yo a tu hija O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien optimista Llena de confianza, de positivismo El mejor de los genios, mejor que el de Aladino ¿Qué decides? ¿La despiertas tú? ¿Sí o sí? Pues sí Bueno, pues ángale Pues órale Listo, señor Bueno, Daisy Con ese nombre de diosa del Olimpo Ya puedes abrir los ojos cuando quieras ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien Relajada ¿Qué sensación tienes? Como que estaba pensando muchas bobadas antes Antes estaba pensando muchas bobadas Y tienes toda la razón ¿Para qué le digo que no? Sí, sí 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 Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las dioses del Olimpo Si te cubro con cuadritos griegos ¿Permites compartir la experiencia? Sí, sí Que no Que no me vean No, entonces con cuadritos griegos Con cuadritos Voy a suspender la grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!